¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, bienvenidos a Visita mi muro. Yo soy Cristian Barrero y el tema para hoy, nuestro editor. Todos cometemos muchos errores. Es el texto clave que puedes encontrar en Santiago 3.2. Como editor de libros he quedado cautivado por la imagen que usa Thomas Gattaker para describir la condición en la que nos encontramos. Según este teólogo puritano, el ser humano es como un libro que se ha echado a perder por los errores y las faltas. Hace un tiempo una de mis compañeras me comentaba sobre un libro cuyo contenido le pareció muy interesante, pero luego hizo una declaración bastante chocante. Comencé a leerlo, sin embargo, no he podido disfrutar la lectura debido a la mala edición del texto. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Lamentablemente el texto de nuestra vida ha sido manchado por la tinta negra de nuestros pecados y delitos, porque todos cometemos muchos errores. ¿Habrá algún experimentado editor que pueda corregir todos los muchos errores que han llegado a formar parte de la redacción de nuestra existencia? La Biblia declara que al entregar nuestra vida al Señor, llegamos a ser una carta escrita por Cristo. Sí, esa vida tiborrada de errores, Cristo la ha convertido en una hermosa carta que ahora podrá ser leída por los demás. Porque cuando aceptamos la redención por medio de la fe en Jesús, nuestra vida comienza a ser editada, corregida, guiada por Dios. Él se encargará de enmendar todos los errores que hemos cometido. Veamos esto usando a Pedro como ejemplo. Los evangelios registran un error grandísimo en la vida de este apóstol. ¿Recuerdas lo que hizo? Negó tres veces que era amigo de Jesús. Tres veces en una misma noche. Esa era una mancha muy fea. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Editó la vida de su amado apóstol, lo perdonó, le asignó una misión. Hablando de ese Pedro que anteriormente había puesto de manifiesto su cobardía, el libro de los hechos declara, entonces viendo la valentía de Pedro, se admiraban. Dios tachó la palabra cobardía de la vida de Pedro y en su lugar puso valentía. Es decir, en aquello en lo que Pedro era débil, por la acción correctora de Cristo llegó a ser fuerte. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? ¿En qué eres débil? ¿Cuál es el error que tiene que ser corregido en tu vida? Cristo puede editar todo lo que sea defectuoso en ti. Los hashtags para hoy, numeral Cristo mi editor y por supuesto numeral Esperanza Colombia TV. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerda, visita mi muro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!